Ahorita como ya estoy saliendo avante, lo que quiero es soltar al pueblo de Centra, a las comunidades, a todo el estado de Tabasco, y aquí inclusive a mis pueblos, que se habla, ahí las comunidades, los poblados, las colonias, que no les de pena, que vayamos al tituto, el tituto está abierto, ahí están las puertas abiertas para salir adelante, que no les de pena, porque hay uno que dice, no, pues ya tengo cinco años, a lo cual ya me muero mañana, no, tenemos que salir adelante, porque yo lo pasé, y ahorita estoy felizmente, aquí con el apoyo de todos los maestros que son muy buenos, como la licenciada María del Carmen, el maestro Oscar, el maestro Ale, y aquí, que tengo aquí, la coordinadora, queremos que los coadventos tengan peligro de extensión, y ya es que se acabe, que todos los coadventos tengan peligro de extensión, porque ya saben que ahorita el tiempo, si no saben leer, no eres nada. Claro.